Bien doctora en casa y estamos junto a la doctora Silvia Cruchet. Muchas gracias Silvia por estar hoy día. Feliz, encantada. Oye, para hablar de un tema muy interesante vamos a hablar del déficit de vitamina D en los niños. Presta atención. Bastante frecuente. Bastante frecuente. Sí, bastante frecuente. No en el lactante porque por norma del ministerio hasta el año uno tiene que darle vitamina D a los niños. Pero ¿qué pasa después? Claro, todos los pediatras en los consultorios en todos lados te dan vitamina o te dan la A, C y D en los consultorios que te la damos fundamentalmente por la vitamina D. Porque la A y la C con la leche materna, con la fórmula, no hay déficit. Pero D sí. Porque los alimentos no tienen vitamina D. Si tú comes fruta, comes verdura, estás con vitamina C, tienes vitamina A, si comes caroteno, te fijas, no hay problema. Y los niños comen esas cosas. Y para conseguir la vitamina D en alimentos, tendrías que ir a la yema del huevo, al bacalao, al graso. Y siempre que estén, te voy a decir una cosa, siempre que estén un poquito, los lácteos son los únicos que están suplementados por vitamina D. Y la verdad es que el déficit de vitamina D en el INTA, en el 2019 hicimos un estudio de niños a adolescentes. Había un estudio previo hecho en Punta Arena donde ningún niño tenía suficiente vitamina D, ninguno, ninguno. Y el 96% de los niños tenía insuficiencia, no déficit, insuficiencia. Y solamente un 4% tenía déficit, pero ninguno tenía suficiencia. Entonces, por supuesto que en esa región se justifica. Lo que dijimos en el INTA, yo participé en los estudios previos, no en este propiamente tal. Si en Punta Arena hay 100%, veamos qué pasa en Concepción, en Santiago y en Antofagasta, que está mucho sol, Santiago hay bastante sol, Concepción poco sol, pero más que en Punta Arena. Fíjate que en todos hubo más del 80% de déficit, incluso en Antofagasta. ¿Incluso en Antofagasta? No me pensaría que era acá, protegido casi. Primero porque los niños están tomando menos lácteos, pienso yo un gran error, que son los que están suplementados. Segundo porque los bloquean, yo soy, a mí me encanta el sol. Sí, sí, por supuesto que, obviamente que no voy a poner a freír a los niños al sol. Claro, pero es que los hematólogos son exagerados. Sí, pero el niño no puede estar, o sea, perfectamente puede estar todos los días media hora al sol temprano en las horas en que el sol es más benigno, ¿verdad? 10 de la mañana en el verano, 11 de la mañana en el invierno, pero que todo es solcito. Y no bloquearlos tanto ni la ropa, todo es bloqueo. Distinto cuando estás de vacaciones dos semanas y estás con el niño todo el día en la playa, por supuesto que hay que bloquearlo. Claro, exacto. Pero durante el año, póngalos al sol. Es buena idea. Si la quería un poquito más atrás, para que las personas que están en la casa entiendan un poquito, ¿qué pasa entonces si tengo a mi hijo con un déficit de animal? Claro. Mira, la vitamina D es tan importante para el crecimiento óseo, para la dureza, voy a hablar en términos bien, que me entiendan clarito. La dureza de los huesos, para que los huesos duren y estén duros. ¿Para qué? Para que la inmunidad resulta que sin vitamina D tú estás con las defensas en el suelo. Entonces los niños se enferman más, tienen un montón de cosas. En el adulto, los déficit de vitamina D a largo plazo, cáncer de distinto tipo, problemas pulmonares, asma. O sea, la vitamina D tiene que ver con todo el sistema inmunológico. Es fundamental. Y no lo tenemos los alimentos. Fíjate que uno debiera tener una cantidad de vitamina D diaria que no logra cubrirlo ni siquiera. O sea, si yo voy a la playa, en bikini, con lo más chiquitito que tenga, y estoy ocho horas, seis horas, recién tengo 20.000 unidades de vitamina D. Y que ya uno no se va a poner, y además uno no se pone así con tan poca ropa tanto rato. A lo más un rato que estás en el agua, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que suplementarnos. Hay una ley que va a partir, hay una ley que va a partir, o sea, no me acuerdo la fecha exacta, pero como en un año más yo creo ya, en que las harinas van a ser enriquecidas con vitamina D. ¿Por qué? Porque después de estos estudios, el déficit 85% de los niños, para qué decir los adultos, que consumen menos leche todavía. Ahora, esto desde la suplementación, desde la exposición sana, razonable, los dermatólogos tienen un eslogan que es el sol con tu mejor amigo. Está en eso, en el barco área. Está en eso, me parece muy bien. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otros productos? Bueno, podemos volver a los probióticos. Podemos dar vitamina D. Ah, los probióticos. Podemos dar vitamina D. No hay problema, sola. Ya, o sea, eso no es problema. Pero como tú, como yo te decía al principio, cuando los niños hasta el año, por norma legal, tienen que recibir la vitamina D. Correcto. Pero después se olvidan de la vitamina D. Sí. ¿De verdad? Entonces, cuando tú tienes un niño de un año, en que requieres mejorar la inmunidad, yo les doy probióticos con vitamina D. Y hay un par de probióticos en el mercado que tienen efecto de mejorar la inmunidad. Correcto. Y tienen las unidades de, que son 400 unidades internacionales diarias, hasta los 4 años, y ojalá después 800, así es muy poco, 400. Oh, un poco. ¿Qué oculta? ¿Los probióticos irían en qué rol, el rol de mejorar el sistema inmune? Mejoran el sistema inmune y potencian la acción de la vitamina D. O sea, juntos son mejores que separados. O sea, tú puedes dar probióticos, puedes dar vitamina D por otro lado. Si los das juntos, se potencia el resultado. Ah, mira. Claro. Es muy buenísimo. Y por eso tenemos de nuevo el lactoacilos reuteridice, DSM17938, junto con 400 unidades de vitamina D, o junto con 800. En cota, viene con 400, que yo en general se los doy hasta en 3, 4 años. 400, pero tampoco hay riesgo de sobriodosificar. Ya. Ya. Vamos a tener que regularlo después, cuando los alimentos estén con vitamina D. Pero después de los 4 años, yo les doy el probiótico con las 800 unidades internacionales en comprimidos masticables. Todo el tiempo. Ojalá siempre. Ojalá siempre. Es que va a ser que te llegue con el estudio de Insta, de llegar al 80%. Yo no conocía el estudio, y cuando tú prestaste a hablar del norte, ya es el norte, Santiago, excepto no, ojo, podía estar un poco. Nosotros pensábamos que Santiago iba a estar más o menos en la mitad, y que en el norte íbamos a estar muy bajo. Ah, entonces, ese era el aspecto del XF. Eso es lo que pensábamos. Claro, pero suplemento del estudio. Sí. Bueno, ahora, aparte de sorprendernos por el estudio, es que se está implementando, y tú nos contabas ya que están trabajando en esta... Sí, ya apareció la normativa, pero tú sabes que les dan tiempo para ir suplementando algunos tipos, las harinas. Y las harinas, tú sabes que en Chile somos los segundos consumidores de pan a nivel mundial. Pregunta. Para todas las personas que están viendo como mamás, mamás, que están viendo este programa ahora y dicen, pucha, no sé, vivo en Puerto Mono, esto es mi concepción ahora, oye, se encalaba a lo mismo, en realidad, 80%. ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que ir a medir el nivel de vitamina C? Se puede. Es fácil medirlo. Ahora es más económico porque está en Fonasa. Ya, está codificado. Está codificado, por lo tanto, yo me lo medía habitualmente y me salía más de 100 lucas en el examen, y ahora sale alrededor de 20 algo. Así que es más asequible. No digo que sea barato, pero es más asequible por Fonasa. Se puede hacer. Si uno lo quiere hacer, si uno lo puede hacer, si ve que... Ahí es el caso individual. Pero cuando tú ves que más del 80% de una población de niños está bajo en vitamina D, yo prefiero darles. Entonces, a eso voy. Bueno, el tendimiento no está hecho una política pública hoy día, salvo la alimentación y todo lo que venga, digamos, gracias a los estudios que están haciendo ustedes. Estoy pensando como mamá o como papá, digamos, decir al doctor, uno le podría decir al pediatra, pucha, doctor, le puede poner también, me interesaría, me imagino que le... Que la gente de repente es media tímida y usted, el doctor, tiene que darle confianza. Sí, pues. Entonces usted diga, lo que es el doctor en casa, tu doctor es el bichet, ella es. Entonces le va a dar el mensaje, pero se puede decir, ¿no? Cierto, le puede suelter y decir, doctor, pucha, me gustaría saber los niveles de vitamina D, doctor, con todo gusto, va a incluir ese examen. Porque de ahí, estoy dando un poquito más personas a una política pública, pero al fondo ya mamá podría empezar a hacer el suplemento, el más sencillo. Y tiene que tener valores sobre 30. Valores sobre 30. Sobre 30. Entre 30 y 20 es déficit o, claro, y bajo 20 es insuficiencia. Correcto. Pero el doctor lo sabe ya, más que ahí vienen los valores. Sí, claro, claro. Y no hay que usar cualquier vitamina D tampoco, porque también la vitamina D en exceso, pero en mucho exceso, es muy difícil llegar a un nivel tóxico. Sí. Más bien en enfermos renales o gente que toma mucha cantidad, pero así como diariamente se intoxicó y puede tener problemas renales. Pero es muy poco frecuente. Sí, me parece todo eso que la dosificación, ¿no es cierto?, para un tratamiento totalmente distinto a lo que hemos hablado, 400, 800, 200, 300. Exacto. Estamos hablando de concentraciones mucho más grandes que son prescritas bajo. Claro, en los adultos uno da tratamientos de 50.000 unidades, ¿verdad? Una vez a la semana, por seis semanas. Ese es un tratamiento cuando están los niveles en cinco, en seis, y después mantiene con dosis de 800. Exacto. ¿Ya? Pero así que es mejor que sea por indicación médica. Sí. Interesante tema. A nosotros nos pasa volando el tema. Sí, pues. Porque nosotros somos buenos para conversar. El día del ambiente va a conversar temas tan echaridos como este que estoy seguro le ayuda muchísimo a usted, la casita. Gracias, Lita, por estar hoy en nosotros. Encantada, cuando quieras. Siempre un agrado tenerla acá junto a nosotros, un doctor en casa. Y Andrés me dice, para allá, para allá, para allá. Mira, los mareos, para allá. Hacemos una pausa y regresamos junto a ustedes. Salud Digestiva fue presentado por Biogaya. ¡Gracias! Salud Digestiva fue presentado por Biogaya.